Dentro de lo que cabe, todo pintaba bien. A las 8 de la noche, no había agua, cerveza y comida. Prensa fanática, o sea, mucha prensa que se quería quedar allí, que se ponía a bailar. Parte de que no están muy bien educados los medios allá. O sea, se no saben cuál es una como semirredada. Estamos todos en la zona de prensa, si bien a gusto, esperando que nos vuelvan a hablar para conformarnos, para poder tomar. Y viene la policía, órale, 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 órale. Sí me molestó bastante que la policía estaba embarricada. La policía iba atrás de mí, órale, 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 me iba empujando. Hubo toco rato de que a unos fotógrafos que la policía también, que los habían grabado, que los habían golpeado. Me la hacía de pedo ahí en el carro y yo me bajaba, me agarra chingazos. Es que sí, fue muy frustrante este estacionamiento. Hola, ¿qué tal raza? Bienvenidos a Mi Clan Reviente, aquí en Mi Clan Media. Hoy por fin, después de cinco o seis años, por fin está mi amigo y cofundador aquí conmigo, en frente de la cámara, Osvaldo acá, Necrojan. ¿Qué onda, Necro? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí dándole gusto a todos mis fanáticos de volver a verme. Oye, primero que nada, vamos a felicitar a Lobo cumpleaños, es el otro cofundador de Mi Clan Media, que precisamente estamos los tres aquí y, extrañamente, siempre está, cuando estamos aquí, Lobo está en frente de la cámara y tú estás atrás, pero ahora se invirtieron las cosas. Entonces, muchas felicidades a nuestro gran amigo y carnal Lobo. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¡Uh! ¡Arrediéndome, güey! Ahí está, el buen Lobo, güey, el buen Lobo. Cumpliendo treinta años. Ajá. Todo jovencito. Este, es una de las mentiras más grandes que has dicho, pero está bien. Oye, bueno, pues, Raza, vamos a platicar ahora, pues, recientemente nos aventamos un viajecito a Saltillo, fuimos a un festival y, pues, nos pasaron algunas cosillas, algunas chidas, algunas no tan chidas y otras muy curiosas. Entonces, pues, vamos a platicarles un poquito de, pues, de nuestra experiencia en este evento y en otros, ¿no? También, me creo. De nuestra aventura en el Cactus Festival. O sea, el cactus, vamos a decir, pues, lo bueno, lo feo, lo curioso, lo chido y no tan chido. En general, de cómo fue el volver a cubrir un masivo después del COVID que nos lo hacíamos. Los que nos siguen saben que ya habíamos tenido ciertas coberturas de eventos masivos y, pues, en esta ocasión retomamos el día Saltillo a un masivo porque tenía un cartel muy interesante. Entonces, estuvimos haciendo la previa para poder checar el cómo nos podíamos desenvolver de nueva cuenta después del COVID. Y, pues, dentro de lo que cabe, todo pintaba bien. Es que está chido porque, la verdad, traía un cartel muy bueno que, o sea, no le envidiaba nada a ninguna ciudad, la verdad. Una ciudad grande, Saltillo es una ciudad que está creciendo mucho y se está volviendo importante. Creo que la cartelera que traía este evento estaba de muy buen nivel y muy al nivel de la ciudad que está en crecimiento. O sea, estaba Molotov, Belinda, Moderato en su último... Moderato en su último... Presentación. Presentación, güey, ya que se desintegran. Se va el Brian Amadeus, este... De solista, que por ahí, creo, ya sacó ahí unos singles. Este, venía también, estaba... Eh... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Porter. Estaba Jimena Sarillana. Estaba más importante en todo el cartel. José Madero. Ajá. Tu ídolo. Sí, mi ídolo. Tu ídolo. Estaba también... Reggio. Eh... Wendy Guevara. Ah, el Wendy. Estaba Wendy... Yo... Algunos otros más. Pero en sí, el grueso del cartel eran... Eran los que comenta Miguel. Y pues... Nos lanzamos en una hora más o menos temprano para llegar a la hora que se nos citó para la acreditación. Como en cualquier evento te dicen que vamos a acreditar de tal hora a tal hora y pues llegamos. Llegamos justos porque había un tráfico un poco irreconocible. Hagan de cuenta que era como que hubieran juntado San Nicolás y Escobedo juntos a las 12. Era lo mismo y peor aún. Entonces... Estaba muy cañón. Pero llegamos a la hora que se nos citó para la acreditación. De hecho, he recibido un par de mentadas de un par de automovilistas porque me quieren meter yo ahí afuera de huevo a unas calles. Ya habiendo sido acreditados, procedimos a hacer la revisión del lugar, hacer un escauteo de campo para ver más o menos, para sacar el video y todo. Todo lo que se hace normalmente en una cobertura. Sí, nosotros lo que acostumbramos siempre es llegamos, vemos el evento para hacer nuestra logística de cobertura. Y bueno, pues es lo que dice Necro. O sea, llegamos, vemos, están por ejemplo los stands de comida porque pues siempre nos gusta, como ustedes saben, pues traer el color más que nada de... Bueno, no lo voy a decir. Este, de... Nuestra cobertura es de mucho color. O sea, tratamos de hacerlo como dice Osvaldo algunas veces, hacerlo chill, hacerlo chido. Entonces, pues... ¿Y por qué no darle siempre alguna promo o algo a los comercios locales? En este caso los de comida. Entonces, pues era lo de comida, la cheve, había juegos, este... De azar, sin mujerzuelas, este... Extrañamente. Y bueno, pues ya... Pues vamos siempre a ver el horario de... A qué hora salen los artistas porque... Pues generalmente te dan un tiempo determinado para... De hecho, algo más o menos... No raro, sino que... Pues todos sabemos que hay grupos que abren los eventos, ¿verdad? O sea, si el evento empieza que te dicen de las 3 y se termina a las 2 de la mañana. Pues sabes que hay 3 grupos de 3 a 5, de 3 a 6 que son los abridores y que por lo general tienen bien poquita gente. Pero como quiera uno trata de sacar la nota por respeto al artista, ¿verdad? En este caso, como la acreditación nos la marcaron que era de... Si mal no recuerdo, de 1 a 3. De 1 a 3. Sí, de 12 a 3 o de 12 a 2. Sí, de 12 a 3 algo así. De 12 a 3. De 1 a 3. Ya habían salido varios, ya habían salido creo que dos o un... O dos grupos que habían salido. Entonces ya nosotros llegamos, estaba tocando creo que el tercer grupo y llegamos directo a hacer lo que les comentaba Miguel de checar los terrenos y todo eso. Y luego ya nos dijeron que ya habían abierto la zona de prensa. Entramos a la zona de prensa y ya estaban por traer a Jimena Sariñana a la conferencia de prensa. Alcanzamos la conferencia de prensa de Jimena Sariñana. De hecho sale en el video en el que sacamos posteriormente. Pero ahí ya fue cuando empezamos a ver ciertas cosas como que no estaban muy bien cuadradas. En el aspecto no tanto de la organización del evento hacia las personas, sino de la organización del evento hacia uno como prensa. Es que ahí aclarando también nosotros pues podemos dar nuestro punto de vista como prensa y también como gente que asiste porque nos gusta a los conciertos y a los eventos. Si vamos a los conciertos y eventos o festivales es porque nos gusta y entonces por eso es que los cubrimos porque también nos gusta ir y tener esas experiencias. Entonces sí, como dices, desde el punto de vista hacia la prensa, sí pues empezamos a ver cosas que no vemos comúnmente, sobre todo aquí en Monterrey, que es donde más nos manejamos. Y tampoco allá porque ya habíamos tenido experiencia en Saltillo de unos eventos a los que habíamos asistido y no nos había tocado. En este caso lo que notamos principalmente es no había audio, no pusieron audio en la zona, o sea, cada quien era su audio, su micro y lo que llevara. Cuando por lo general te ponen ahí o una bocina o te ponen un audio más o menos para que el artista se escuche para los que no traen micrófono. O sea, literal ahí el que no llevara micrófono, pues bailó, o sea, se no captó nada y captó lo captó el sonido que captó fue el del concierto porque estábamos pegados a lo que vendría siendo el escenario. Entonces se escuchaba puro ruido del que estaba que estaba tocando, no se escuchaba la la persona que estaba en la conferencia. Entonces esa fue una de las primeras cosas que notamos que pues no había ni siquiera una bocina. Luego, en el avanzar del día, o sea, en el avanzar del día de, bueno, ya vamos a hacer lo que es la cobertura de nosotros, de vamos a estar tocando ahorita, no sé, los Porter o DLD o algo así se llamaba. Unos grupos que realmente nosotros no los conocemos porque pues estamos ya veteranos, pero pues que la gente estaba, los que se estaban viendo ahí, los estaban, vamos a hacer lo que viene siendo la cobertura de nosotros, que es vamos a, estamos en el bajo del escenario, sacamos dos, tres tomas y nos regresamos. O sea, lo que haces comúnmente en una, en una cobertura, o sea, si tú vas, tomas tus tres, cuatro, cinco tomas y te sales y te vas y te sientas otra vez a la zona de prensa. ¿Por qué? Porque son muchas horas y no te vas a quedar parado viendo a todos los grupos porque no eres fan tampoco, tú vas a hacer un trabajo. Cuando queremos ingresar a la zona, ahí fue el primer, el primer tope que nos dimos porque no, estando en zona de prensa, no podíamos pasar al escenario. Entonces, al, al querer cubrir escenario siendo prensa, pero no poder pasar, fue como que, ¿a qué vienes? O sea, ¿a qué vienes, güey? Es que, es que está... Fue un golpe ahí que nos pusimos a platicar entre nosotros porque yo le decía a Miguel, si no podemos pasar a grabar, ¿qué vamos a hacer de video? O sea, y literalmente, pues, ¿a qué venimos? A escuchar a los cantantes nada más, pues, pues, mejor nos vamos. Entonces, ahí estuvimos en una disyuntiva de nos quedamos, no nos quedamos, y luego ya empezaron a hacer como que los turnos, hicieron unos turnos el encargado de la prensa. Es que, poniendo un poquito de contexto, y es algo que muy raro, no sé si alguien más ha cubierto eventos que nos esté viendo en este momento, si así les haya pasado, que ponen la regla de, si traes cámara profesional, puedes pasar a barricada, si no traes cámara profesional, no puedes pasar a barricada. Y que eso era básicamente celulares contra gente que traía su cámara profesional. Entonces, pues, ahí se armó la rebambaramba, güey, porque... El problema de esa, esa, esa fue, haciéndolo cronológicamente, fue, no existía esa regla. Digo, es la primera vez que nos pasa, güey. Todos empezamos a, lo que, lo que se nos hizo raro es que nos dijeron, todos pasábamos al mismo tiempo, los, los, como les, como les comentaba con esos grupos, el D, B, L, E, S. Entonces, todos pasaban igual, pero te decían, tres canciones y se salen. Y digo, ah, pues, cada quien puede entrar en las tres canciones que se le canten, ¿verdad? No se hace. Te decían cuándo y te sacaban, literal. Entonces, pues, eso ya, desde ahí ya empieza a ser tu trabajo de, como que, como que ya no le sientes el sabor, porque, como uno está acostumbrado aquí, de que, ah, está tocando este Panchito Rodríguez, va, si le tomas, ah, ya le tomamos ese, lo estoy subiendo a la red o para que lo vea la gente y ya te quedas. Las historias. Tú haces lo que, lo que tienes que hacer y tú sabes tus tiempos también y tú sabes lo que le gusta a la gente ver y lo que no y cuándo y cómo subirlo. Y hasta ahí, más o menos, ya teníamos esa perspectiva. Luego, lo que comenta Miguel de que va a salir Belinda, creo que sí fue Belinda. No, de hecho fue primero Wendy. No, fue división minúscula. Sí, cierto, división minúscula. Cuando sale división minúscula, viene esa regla de que van a pasar nada más primero los que traigan cámara profesional y empezaron porque del 100% de los que estaban ahí, el 30 llevaba cámara profesional y el 70 llevaba celulares. Entonces, pues, se armó ahí una rebambaramba de que, pues, ¿cómo? Entonces, ¿a qué venimos? ¿Para qué nos invitan? Bla, 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 bla. Nosotros no dijimos nada porque, pues, sabemos que tiene que el comité organizador, en este caso el encargado de prensa, dar una solución. Bueno, no puede decir así, arbitrariamente, se da la solución de que entran primero los de la cámara profesional y luego entran después los de celular. Perfecto. Yo, pensándolo del punto de vista del que trae la cámara, de cubriendo eventos, uno sabe que las primeras tres canciones de los artistas... Son las más flojas. Son las de relleno. Entonces, yo dije, bueno, en este caso nosotros no llevábamos cámara profesional, no porque no tengamos, sino porque llevábamos celulares suficientemente de la última gama para cubrir el evento sin necesidad de llevar la cámara profesional. Y yo le comentaba a Miguel, pues, mejor para nosotros, porque nosotros vamos a entrar en la canción 5 y en la 6, que por lo general son las mejores, entonces grabamos la pura carnita, ¿verdad? A mí me pareció bien chistoso, güey, que por ahí, bueno, obviamente había un grupo de WhatsApp y se empezaron a pelear, güey, los de celular y que las cámaras y no sé qué. Por ahí, tú hiciste algún comentario ahí de... que te dijeron que es que los de los celulares se estorban y no sé qué. Y, bueno, yo no estoy en ese grupo porque, digo, para la raza que no sabe o los que ya saben, acuérdense que Osvaldo, me acuerdo, es el community management de mi clan, entonces él es el que trae todos los contactos y mueve todo ese rollo. Le digo, cabrón, si quiero me traigo mi cámara de cine, o sea, o grabo con Black Magic o grabo con Panasonic Lumix y la chingada, güey, pero no es el caso y es un concierto nada más y es una cobertura y no te están pagando porque esa es otra. A nosotros no nos pagan por ir a cubrir eventos. Eso nosotros lo hacemos por hobby porque nos gusta, güey. Y para traerle a la gente que no puede ir para que vean cómo estuvo el ambiente y cómo estuvo el concierto. Entonces, sí, la verdad, sí llego a encabronarme, güey, cuando gasto gasolina, pago casetas, pago comidas, se paró un hotel porque nos íbamos a quedar a dormir en Saltillo al final si nos regresamos, pero estás gastando comida ya también, la cheve, porque nos echamos ahí de repente unas cheves, güey, pues es un festival, güey, entonces gastas lana, cabrón. Sí, pero obviando eso, que eso, el que hace las coberturas, si por lo general a los que van les pagan, en este caso nosotros, como les comentamos, nosotros vamos porque nos gusta y porque pues les queremos traer las incidencias de eventos buenos, ¿verdad? O sea, no de, no sé, ir a ver a cualquier cosa de un artista X. No, no me quiero meter en complicaciones tan pronto en mi reaparición, así que no controlaré. Pero el chiste es que, como quiera, el evento tiene su propia productora, o sea, el evento no ocupa las imágenes de los medios para hacer su video del evento. Ellos traen a su productora, que en este caso ellos lo tenían ahí muy bien, muy bien. Ellos andaban en su rollo, como siempre, como en todos los eventos, con el que sabe de eso. Ellos andan y andan tomando y andan volando sus drones, y cuando tienen grúa, pues con sus grúas. En este caso no había grúas. Entonces, el chiste aquí es que cuando tú llevas prensa, lo que haces, tú tratas de que te den una previa de publicidad, y después de que ya te dieron la prueba, ya mandaste tus testigos y todo, es ya están aquí, vamos a que dentro del medio ellos digan, oye, pues el evento estuvo con ganas, estuvo, vamos a darles las facilidades para que puedan hacer su trabajo, y demuestren que, pues, se hizo bien las cosas, de que el evento estuvo bueno y todo eso. Entonces, por eso son las facilidades de, para eso uno acredita como prensa, si no uno se va como... Pagas tu boleto y ya, güey, sacas tu historia y ya. Me compro mi boleto y ya, estoy ahí, lo veo, pero tú vas como prensa, ¿por qué? Porque quiero tomar la foto, quiero tomar el video, para que la gente vea que estuvo con ganas, que estuvo bien iluminado, que se escuchaba con ganas, y el problema estaba, era ese, que la prensa, que el haber acreditado como prensa, te daba acceso a estar sentado en un lugar. Atrás del escenario, básicamente. Esperando a que te dijeran que podías pasar. Entonces, eso es bastante frustrante. Hay gente que te puede decir, no, es que te pudiste haber ido a sacar la toma por fuera con el público y con todo eso. Sí, sí se podía, mucha gente lo hizo, nosotros también lo hicimos, pero no lo pusimos en el video. Muchos otros medios se fueron y se fue a un público y sacaron la toma de frente y todo eso. Los que, el chiste aquí, que lo que estamos expresando es que eso se hace cuando no traes acceso de prensa. O sea, si yo voy y voy a sacar a 100 metros, 200 metros del escenario, pues ¿para qué me sirve el prensa? Para nada, a mí yo quiero el prensa para estar ahí, para cuando va bajando del escenario cualquiera de los artistas decirle un saludo o cualquier cosa, ¿verdad? Si estábamos y lo hemos hecho y hemos estado en conciertos y hemos estado ahí y lo han visto con gente. No, y por ejemplo, no, un ejemplo, por ejemplo, encabritados. Las veces que hemos sido encabritados, que hemos sido las dos, creo que nada más una no fuimos. Para empezar, en la primera nos dieron full access, siendo un medio pequeño. En la segunda ocasión igual nos dieron prácticamente full access, pero las facilidades que te dan de oye, güey, si ocupo subirte al escenario para que salga toda la gente que está en el concierto, o sea, la gente que está ahí disfrutando, güey, de X artistas, ve, haz tu toma, te bajas, tienes todas esas facilidades de andar todo alrededor del... Sí, pero yo siento que aquí el problema no es... No, lo que pasó fue que lo comentábamos al final. Al hacer una comparativa de Saltillo con Monterrey es muy desigual porque yo siento, sin menospreciar, pero se va a escuchar que estoy menospreciando. Échale, échale. No se saben comportar. O sea, aquí uno va y va y hace lo que tiene que hacer. Y por eso cuando te dan el prensa, es... Ah, usted va y... Ah, ¿con qué va a grabar? A ellos les vale con qué grabes. O sea, si tú llevas con tu celular, con una cámara reflex, güey, a ellos no les importa. A ellos ya te dieron el prensa es porque te investigaron, te dijeron, pasaste sus filtros y ya tú tienes que hacer tu jale con las herramientas que lleves, ¿verdad? A ellos no les importa. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les importa es quedar bien, que tú hables bien del evento porque lo están haciendo bien. En este caso, pues veías mucho, mucha prensa fanática, o sea, mucha prensa que se quería quedar ahí, que se ponía a bailar y que tú dices... Ese no es tu trabajo, compadre. Tú no vienes a disfrutar el evento. Tú vienes a tomar tres, cuatro fotos, a tomar dos, tres... Es una de las cosas que yo no entiendo, güey. Y te vas, y te sales, ¿verdad? Entonces, ahí es problema tanto de la prensa de allá como del mismo organizador que yo me imagino, o sea, a lo mejor los quiere ir educando de poco a poco, pero pues para eso debería de hacer como que una previa y decirles, a ver, compadres, van a poder tener todo el acceso, pero... Pero te digo que son de las cosas que yo no entiendo, güey, porque... El primero que yo vea que está haciendo, se me sale. Porque lo habían puesto hasta dentro del reglamento, algo también que se nos hizo raro, de que no se pueden tomar selfies. Y pues como para qué me tomaría una selfie o algo... O cómo si en esa parte, para empezar, era imposible acercarse a donde estaban los artistas porque la barricada estaba como a 700 metros de donde pasaban, ni siquiera pasaban cerca de tomarte una selfie con un artista. O pedirle una foto o un saludo para el medio. Lo común que hace cualquier cosa, cualquiera del medio de que... Un saludo para tal canal o un saludo... Nada, no se podía porque no los veía, o sea, no pasaban cerca de uno. Entonces, eso, todo eso es... Como les comento, es parte de que no están muy bien educados los medios allá. O sea, se no saben cuál es su real labor de que... Vamos, hacemos esto, se acabó. Me siento, me espero al siguiente... Me siento, me espero al siguiente artista. Va cayendo mal la noche. Se supone que entre artista y artista hay una regla no escrita de que puede haber entrevistas. Porque para eso está el área de prensa. Aparte, para que descansemos, para que pueda haber entrevistas. Ya eran siete y media, casi ocho. Ya no había luz de... Tanta luz de día. Sale Wendy Guevara. O sea, viene el representante, el manager, el representante de Wendy. Para ver, va a venir Wendy, va a dar unas palabras, tal, tal, tal. Todo, o sea, con ganas y todo. Ya empiezan a sacar, todo. Volvemos a lo mismo. Está bien que te guste o que seas fanático. Pero ahí ya te das cuenta de que la prensa era muy... Era menos profesional y era más fanática. Porque, uy, 50, uy, uy, uy. Y entonces ya parecía como que era una algarabía... Que no es profesional. Para mi gusto. O sea, si yo puedo ser muy fan de alguien, pero no me voy a sacar el calzón para aventárselo. Porque ahí viene, ahí viene. No, no, no. Estoy haciendo un trabajo. Tienes que ser... Llevar una... Ve el manager de que... Bueno, pues, ¿y aquí dónde va a hablar? El audio no hay. Y luego... Ya está oscuro, está oscuro. Y luego luz. Pues tampoco hay. Entonces, ¿con qué se va a iluminar para que se vea? Él como manager tiene que... Ver que está en las condiciones para que haya luz. Que, o sea, no la va a sacar así en... En sin luz para que se vea muy mal en las cámaras. O no se escuche o cosas así. Pues la solución fue ponernos un foco de 60 watts. O sea, un foco literal de 60 watts. Así. Esa fue la solución. Y otra en contra. Y ya. Esa fue la iluminación. Que nos... Que se dio. Gracias que muchos de nosotros llevamos nuestro... Nuestras lámparas, nuestras cosas. Entonces, pues a nosotros realmente no nos afectó. Hubo otras personas también que, pues, llevaban sus lámparas. Tampoco les afectó. Los que llevaban sus micros los pusieron y, pues, el audio les quedó bien. A nosotros también nos quedó bien. Pero, volvemos a lo mismo. Ahí es donde se complementan las cosas. Se complementa. Con una organización, en este caso con la prensa, que no pone lo necesario para que haga su trabajo. Y una prensa fanática, que con que salga el que van a ver o al que van a apoyar, se olvidan de todo lo demás. Entonces, pues, me va a salir todo mi video en negros o quemado porque, pues, no hay luz o no hay audio. No importa, porque yo estoy aquí viendo a la que vine a ver, en este caso a Wendy. No, no, no. No es así, güey. O sea, no es así. No pueden hacer esas cosas. No deben de hacerlo. Porque si quieren ir a ver el concierto nada más porque son fans, pues, cómprense su boleto 200 pesitos y la ven y ya. Pero no pueden desprestigiar en este caso. Bueno, no desprestigia, sino por eso mismo, me imagino que allá hacen así las cosas los organizadores de la prensa, de que, no, pues, es que los tenemos que tener controlados porque si no, se nos salen del baranda y se ponen ahí a cantar y se quieren subir al escenario. Pues, en ese aspecto lo comprendo, pero por unos la llevamos todos, ¿verdad? Entonces, ese es el problema con el comentario a Miguel, de que siento que falta ese profesionalismo de la gente de allá para ir a hacer lo que tiene que hacer. Yo voy y tomo mis fotos, yo voy y tomo mis videos, se acabó. Se acabó. Y ya salgo. Más, termina esto, viene el, sale Wendy al escenario y viene otra entrevista, ya completamente de noche. Ahí sí, ya los focos de 60 no aguantaban. O sea, ya no daban, ya no daban. Moenia. Y en este caso era Moenia. Pues, la entrevista salió así al, a empenumbras, luces de cámaras, flashes, luces celulares. Fue ahí un, fue un disfrute ahí sabroso, ¿verdad? Fue algo, algo churrigueresco, como se podría decir, algo que no se puede, no hay palabras para describirlo. O sea, el, no sé, ¿cómo se llama? El pelón, güey, de Moenia. Que le aventaran la luz, güey. Y el güey estaba haciendo viscos y la chingada, güey, porque no podía. Bueno, este, ya después de que el necro se super explayó, güey. Es que, es que realmente yo siento que pasó todas esas descoordinaciones por esa conjunción de las cosas. Después ya viene toda la carga pesada de artistas. O sea, ya viene Belinda, Wendy, Pepe Madero, Moderato y Sierra Molotov. Pero, pero ahí hubo un inter. Empezaron a haber unos inters de 45 minutos entre artista y artista. Que no sabemos por qué fue, porque no lo avisaron. O sea, nada más, se empezaron de que, pues, se empezó a alargar. Y nada, no habían llegado, a veces, en alguna ocasión ni al aeropuerto. Lo que a mí sí me molestó, más que nada, parte de la diferencia entre los que traen cámara y los que traen celular. Este, es que no es la primera vez. Ya habíamos ido a otro evento en particular, que era el Zapal. Este, y lo notamos. Digo, vimos a otro que es el Mucha Fruta, también muy buen evento. Pero ahí no había lo que es la seguridad en Saltillo, cuando los eventos que hemos ido, es la policía estatal. Y a mí no se me hace correcto, porque ellos, o sea, es policía. No van a tolerar absolutamente nada. Por ejemplo, un fanático que ya traiga unas copillas encima, unas chéves. Pues, pues, no lo van a tolerar. Y en mi caso, o en nuestro caso, más bien, aunque fue muy buen evento y nos gustó mucho el Zapal, hubo un conato conmigo, güey, de que un policía casi me corta cartucho, güey. De adentro del evento, güey. Pero bueno, eso es para otro tema. Digo, para otra ocasión. En este caso, sí me molestó bastante que la policía estaba embarricada. O sea, entonces llega un momento cuando precisamente es de Wendy, creo, en adelante. Que no sé si fue instrucción del jefe de prensa o coordinador de prensa. Pero nos sacaba la policía, güey. O sea, te dejaban entrar. Eran tres canciones. Órale, llegabas. Pum, estabas grabando. Y pasaba la tercera canción. O estabas en medio de la tercera canción. Y ya te iban haciendo el gesto de, órale, vámonos, vámonos, vámonos. Como ganado, güey. Así, neta, como ganado. Entonces, ya vas, güey. Este, y pues bueno. Pues ya te sacó la policía. No les puedo decir, espérame, ¿por qué, güey? Bueno, ya no se puede. Pero una de esas sí me tocó. De que yo voy. Ustedes han visto nuestros videos que tomamos a la gente. Yo voy tomando a la gente caminando. Y una policía iba atrás de mí. Órale, órale, órale. Me iba empujando, güey. Y yo. A ver, güey. O sea. O sea, traigo mis identificaciones de prensa más el gafete de prensa del evento, güey. No soy un fanático que, como lo estabas diciendo, pues parece que ahí la prensa sí lo es, güey. Son fanáticos. Leo la mayor. No digo que todos. Vimos muchos que sí son muy profesionales. Este. Pero, cabrón, no puedes sacar así a la prensa, güey. O sea, no eres un fanático. No te brincaste la barricada, güey. Tú estás haciendo un trabajo, cabrón. Aparte, siempre, nosotros que hemos cubierto masivos, la policía está para controlar. Afuera, la salida y la entrada. Está para controlar al público que no entre a zona de prensa, backstage, artistas, escenario, cuidando que, eh, dónde está la zona de las comidas, todo eso. Para eso está la policía. No está para andar de staff de evento, de, de chécame la prensa, de que déjame pasar a este, de que déjame pasar al otro. Porque realmente la policía estaba ahí como si fuera staff. No estaba como, no estaba haciendo unas funciones en específico de, ah, estamos salvaguardando que las personas que están en el VIP, eh, se pasen, ¿no? Literalmente no, porque aparte, ahí nos dimos cuenta que todos sabemos que en los conciertos existe la payola como en el radio. Tú das dinero para que pasen tu canción bueno acá. Tú das dinero para que te pasen a conocer al artista o estar ahí viéndolo en primera línea y todo eso. Todos sabemos que existe. Y sí, pasa. Y no hay problema y está bien y todos contentos y felices. No hay, nadie se espanta de eso porque es, pues, es el pan de todo evento, ¿verdad? El chiste aquí es que estaban dejando pasar 15 a 20 personas y por dejar 20 personas no dejaban que uno hiciera el trabajo que fue a hacer. Entonces tú dices, bueno, esta gente que viene y luego te dicen los que son de ahí, los medios que son de ahí. No, pues es que este es del político Panchito Rodríguez y es que este es la hija de no sé quién. Y es, entonces, pues, veías tú abajo que es donde se supone que está la prensa y que es donde se supone que está lo que contrataron ellos de producir el evento. Está pura gente bailando y tomándose la selfie y con su seguridad privada cuidándolos. Y, ah, yo tomo la foto, señorita, yo se la tomo para que se vea muy bien. Y tú dices, no, pues esto, esto fue algo que yo nunca lo he visto, nunca lo habíamos visto y ya estamos. Bueno, por lo menos que se notara tanto. O sea, ya estamos veteranos de Vietnam, ya somos veteranos del Golfo Pérsico, por lo menos, y no nos haya tocado ver así que te lo pusieran en la cara, de que te lo dejaran pasar, de que hubiera, no, ¿cómo se podría decir? No son acomodadores, sino gestionadores. No, grabé un clip de, haciendo la fila para entrar, de la prensa para entrar a la barricada, al poder se los pongo aquí, este, pero en la fila como si, no sé, güey, como Little Caesars y las pizzas cuando hay promoción, güey, hace 40, un chingo de gente, güey. Y dices, cabrón, yo nunca había visto tanta prensa así, güey, de aglomerada. No, había como 150 de prensa y luego los primeros 40 eran así como que señoras, señores, muchachas, que nada más traían su, les habían dado un gafete de prensa, entonces tú dices, bueno, pasa eso, pasan esas 200 personas, viene como que un correctivo porque pues mucha gente tomó video de esas cosas y viene una como semirredada. Estamos todos en la zona de prensa, si bien a gusto, esperando que nos vuelvan a hablar para formarnos, para poder tomar y viene la policía, órale, 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 todos, fórmense ya. Fuera. Esto, pero, 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 ¿qué pasó? No, ya, prensa, prensa, a ver, enséñame, enséñame, prensa, prensa, fórmate ya. Pero si yo no voy a pasar, o sea, si yo no estaba pasando porque, porque yo no traía el brazalete de barricada, lo traía, lo traía Miguel, entonces yo me estaba quedando a hacer por lo que podía por fuera. No, 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 como quieras, fórmate, fórmate, fórmate. Y empezaron a recorrer más, así, la barricada, hacerla más, 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 para más alejarnos del, del escenario. Y ahí es cuando empezamos a ver a los facilitadores, ¿verdad? Había mínimo cinco facilitadores dejando pasar gente, así de que, pues, pásale, 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 malchanta, pásale, pásale, pásale. Y es cuando tú dices, bueno, Bueno, el evento no es malo, o sea, realmente se escuchaba bien, los artistas cantaron bien. Su performance bien. Hicieron su performance bien. Moderato traía fósiles, violenta también, güey. O sea, nosotros, como si fuéramos público, diríamos, por el espectáculo que dieron los artistas, un 10. ¿Qué es? Porque ellos cumplieron. A las ocho de la noche, ocho de la noche, el, el, el Molotov salió a las tres de la mañana. A las cuatro. A las cuatro, por ahí, a las cuatro de la mañana. Cuando se suponía que iba a salir a las una y media. Una quince. El, el, a las ocho de la noche no había agua, cerveza, ni comida. Entonces, ¿cómo esperabas que la gente, o sea, yo me pongo en el lugar de la gente, de cualquiera, del que compró el VIP, del que compró el general, del que compró el preferente, los que hubieran ido. A las ocho y ya no hay nada. ¿Cómo le voy a, cómo me voy a aguantar hasta las cuatro de la mañana? Bueno, y sin saber, porque se suponía que yo no sabía que me iba a aguantar hasta las cuatro. Yo se suponía que yo a la una, quince, una y media, sale Molotov, se acaba a las dos, dos veinte y yo ya me voy a mi casa. No, salí a cantar a las cuatro y tú dices, espérate. Güey, llega, llega Molotov y dice, buenos días, ahorita pasan por sus chilaquiles, güey. O sea, chingado, güey. Entonces, bueno, ¿cómo está? No había, no había cómo consumir. Y Molotov entra poniendo, eh, tocando la rola de amateur. Y la neta, güey, es que en buena onda, y no se lo tomen así personales, eh, todo lo que estamos diciendo, eh, pues sí se vieron bastante amateurs en este aspecto. Eh, porque, y si, la parte más difícil que era traer Molotov, Moderato, Belinda, güey, estos artistas, güey, Moenia, güey, este, Pepe Madero. O sea, era lo más difícil, traer un, 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 un cartel grande, atractivo, güey, que la gente quiera ir, güey. Eh, es, es como su machaca, güey, como... Mucha gente nosotros vimos en, después en TikTok y todo, porque nosotros no somos mucho de, nosotros hacemos la cobertura, el evento fue bueno, lo hicimos, aquí está el evento, fue bueno, pero, tú ves los TikToks, de que la gente quejándose que yo me fui a las siete, yo me fui a las ocho, porque pues yo no me voy a quedar aquí, luego sin nada que tomar y nada, bla, 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 muy bien. ¿De quién más hubo quejas fue de la zona VIP? Sí, sí, luego vimos lo de la zona VIP, que sí, se tenían razón, o sea, la zona VIP era, no era VIP, era un general nada más separado del general. Y lo otro que vimos fue de, el hecho del, del estar tanto tiempo esperando y que no te avisaran, o sea, que no saliera alguien a decir, estábamos retrasados, 30 minutos, porque, eh, eh, no llegó, o no ha llegado, o está teniendo, o estamos arreglando un audio o algo, no. No, aventaban, aventaban puro reggaetón del viejo, música así, random, así, DJ, y hazte garras, entonces la gente, pues, se esperaba porque, pues, no sabía qué estaba pasando. De repente veíamos, bueno, cuando salió, creo que Belinda, acabó Belinda, y se salieron como, más fácil, unas 500, 600 personas. Del VIP, lo que vimos, porque estábamos cerquita del VIP. O sea, ya se fue y no nos importa quién sigue, yo me voy porque, pues, ya no voy a aguantar, ya no aguanto más de estar sin, sin consumo de nada, ¿verdad? Entonces, pues, eso es, es de lo poco que vimos de la organización, en cuanto a, al público, ¿verdad? El, el terminar de hacer la cobertura fue... Es que, mira, para cuando, antes de que saliera Wendy, yo ya, yo ya, yo ya te estaba diciendo, ¿sabes qué, güey? Si no nos van a dejar grabar, pues, ya vámonos, güey. Porque, de hecho, por estar, eh, tratando de hacer esa cobertura en, en, en específico, güey, dejamos de hacer muchas de las cosas que hacemos, que es, por ejemplo, hacer entrevistas, güey. Y, entonces, porque tenemos que estar muy atentos a que, a, el que sigue y tenemos que entrar rápido y, y, y todo este rollo. Entonces, decidimos, ¿sabes qué? Nos vamos a hacer entrada y salida, güey, y vamos a poner, eh, pues, B-roll y, y, pues, cobertura de, de cada artista. Entonces, pues, si hubiéramos sabido, güey, o, como dices tú, si hubieran avisado, oiga, nos vamos a retrasar media hora. Güey, en media hora vamos, sacamos tres entrevistas, nos regresamos a una de prensa y, y paso a barricada, grabo, y luego si me dices, oigan, el siguiente se va a tardar 20 minutos, oiga, ok, mejor en esa, en esos 20 minutos descansamos. Y, está lejos, porque esos eventos, eh, cuando los cubrimos, la verdad, son bastante pesados, porque es estar todo el día, toda la noche, caminas todo el tiempo, eh, porque estás, pues, buscando, en, 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 entrevistas, o con el artista. Estás buscando un ángulo diferente de lo que los, los demás de la prensa van a llevar, van a sacar, o sea, un ángulo diferente para el video un ángulo diferente de una foto estás buscando, estás compitiendo con los demás no vas a ir a tomar lo mismo que todo y ese fue un momento en el que cuando se empezaron a pelear en el chat del grupo de que pues si fue de mala forma los que llevaban cámara, en este caso eran más fotógrafos, no eran videógrafos, sino eran fotógrafos que empezaron a decir las fotos no llevan audio cuando las tomas pues es que se les atraviesan con el celular y yo, wey si traes una cámara más o menos decente sacas 4 o 5 fotos en 10 segundos bueno, si eres bueno si no eres bueno, pues ahí si te la vas a recontraperar pero si no si vas a grabar video, pues si wey te entiendo, porque tienes que grabar varios medio, 30 segundos si se pusieron unos ahí medio groseros con unas compañeras ahí de otros que no traían cámara y pues se procedió mejor a silenciar el grupo de medios en ese en un momento y también hubo toco a unos fotógrafos que la policía también que los habían grabado que los habían golpeado eso no lo sabemos no nos consta no lo vimos pero ellos estaban ahí probablemente fue como me hicieron a mí que me iban empujando o a lo mejor los empujaron muy fuerte o algo ellos dijeron que los habían golpeado pero eso como les contamos no nos consta pero de que la policía si se portó mal en ese aspecto sí lo escuchamos ahora no la zona realmente ya después ya no se utilizó para nada después de como les comentaba del retene ese de la policía de que todos juntos y y hacia hasta la baranda ya nadie ya los que iban era porque pues ya estaban cargando pila o pues cosas así verdad realmente los que pues van preparados o vamos preparados no necesitamos ir a cargar pila porque pues llevamos baterías y todo eso entonces extras entonces no no es tan necesario pero pero pues ya ya no ya no era necesario regresar porque ya no había nada ya no iban a haber entrevistas eran las 12 de la noche y faltaban por salir moderato y molotov y molotov y todo y faltaba entonces era estar nada más que más que nada platicando moviéndose para pues no cansarte de más y y esperar a que salieran y esperar a que salieran y esperar a que salieran hasta que por fin salió moderato luego esperar a que saliera molotov y ya cuando sale molotov pues dijimos bueno ya ya acabamos entramos lo grabamos eh ya quedaba pues eran las 4 de la mañana ya de los 200 ya más quedábamos como como 100 o sea ya los de los del aguante pesado quedaban también ya quedábamos como menos de 50 como 30 y después el el siguiente problema fue la salida o sea se habilitaron un estacionamiento enfrente para toda la gente yo no me había desesperado tanto en un estacionamiento pero alguien tuvo alguien tuvo la brillante idea de alguien tuvo la brillante idea de que el estacionamiento lo cerraran y dejaran una sola entrada salida era entrada y salida era entrada y salida no era de que una entrada y una salida no era entrada y salida entonces una hora para salir del estacionamiento una hora una hora para salir del estacionamiento o sea salimos a las 4 cachito de ahí de la mañana todavía se escuchaba Molotov tocando dos canciones más les tocó cuando ya salimos una hora más una hora más ¿por qué? porque pues aquí alguien organizó bien y dijo yo voy a cerrar y que aquí se le apelen los mil carros que se quedaron y vamos a dejar que den vueltas vimos un par vimos un par de camionetas porque como era terracería vimos un par de camionetas que querían como que tumbar la reja y se iban pero es que no había tampoco no había gente que estuviera dirigiendo el tráfico nadie todos se fueron o sea dejaron nada más ese pedazo abierto y háganse garras ahí acomúense como se les dio Dios les dé entender y aquí la ley del salvaje o sea aquí estábamos en el en el viejo este literal aquí el que trae el mueble más jodido se avienta con madre porque los que traen tiene que perder yo lo dejo pasar yo no quiero que me rayen mi carro chido porque este güey trae un pinche 88 entonces así estaba el una hora de esperar para salir de un estacionamiento completamente cerrado que eso es tan llega a haber algún accidente o algo no se te muere el cabrón ahí como sale o como entra o sea si está cerrado estaba cerrado con cadenas no había formas como van a entrar le van a hablar a los bomberos que no estaban ahí para que traigan cizañas para abrir quien lo va a abrir un balazo con un policía que era lo único que había porque de ahí en más esas cosas que son esas ya no es ya no es eso ya es para el público en general eso es organización del evento eso si fue un cero pero de cero de super cero increíble no dejar nadie encargado del estacionamiento de tu evento es impresionante es algo que no se ve aquí no se ve aquí tú ves tránsito aquí tú ves gente del evento encargada de que oye vamos a ver pasó esto robaron chocaron algo no nos hacemos responsables pero te esperamos a que venga seguro o algo no allá no ya nadie estaba todo pero ya ya el que el que llegó llegó entonces pues eso es eso es para terminar ese fue el colofón final de de nuestra aventura regresando en este caso a saltillo a un evento masivo el cual no nos no mira y no no malentiendan todo lo malo y que es que es puro malo si tiene cosas rescatables este la neta había comida muy chida también este lo vaya esto vean esto tómenlo como una vivencia de prensa no de público de público pueden ver muchos tiktoks y hay gente que fue general y hay gente que estuvo en VIP y ahí se pueden dar referencias con ellos pero como les dijimos el evento los artistas cumplieron o sea con una calidad muy buena la intención de estos de estos podcast que vamos a estar trayendo que es nuestras experiencias en los eventos creo que traemos bastantes tablas ya para y hemos cubierto bastantes eventos de muchos tipos desde belleza este carros conciertos festivales otakus convenciones de muchas cosas culturales y de muchas cosas y lo que queremos con esto aparte de tener nuestra experiencia y que se entretengan este es igual y por ahí alguno de los organizadores nos ve y toma nota porque yo pienso que siempre que alguien está tratando de hacer un organizador un evento lo hace con la mejor intención y de hacer lo mejor que pueda y que de aquí les sirven algunos tips oye es algo que a lo mejor ellos no no vieron por ejemplo lo de la cheve rebajada que a lo mejor ellos como están pues en chinga trabajando no se dan cuenta y no se echan una cheve y pues son cosas que hay que ponerles ojo igual a lo de la prensa al final la prensa pues son los que hablan bien o hablan mal de tu evento y son los que van a hacer que más gente en tu siguiente edición vaya o lo piense para no ir entonces es la primera vez que se hace este evento yo creo que si les vamos a dar el beneficio de la duda para el siguiente evento no se si vayamos a ir y también no se si nos inviten después de este podcast este pero lo que si quiero decirles es que pongan atención a estos detalles que estamos pues platicándoles diciéndoles porque son creo que son bastante importantes para que crezca su evento por ejemplo lo del estacionamiento creo que es de lo que a mi más me frustró estuve la mayoría de la gente que me conoce muy tranquilo y que por la voz que tengo de que es muy muy tranquila muy relajada pero yo encabronado hijo su pinche madre güey digo tú que me conoces de toda la vida alguien me la hacía de pedo y en el carro yo me bajaba me agarra chingazos güey o sea fue muy frustrante ese estacionamiento y cerrando con lo que dice Miguel vamos a estar haciendo los reviews de los eventos que estemos cubriendo algunos algunos no les haremos review pero de los que les hagamos no crean que es por el afán de 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 criticar o de alabar sino porque a lo mejor vamos a decir no este evento estuvo bien perro o este estuvo del el chiste es de que mucha gente en los grupos busca referencias y nunca y luego cuando buscas referencias te dicen no es que estuvo con ganas y es que está como que está bien fregón y todo esto y cuando tú vas nos ha tocado ir y luego vemos esas reseñas de que estuvo no estuvo con ganas y nosotros fuimos y dijimos no te pases de ruptura cuánto te dieron porque no estuvo ni cerca de estar en un un 5 le damos entonces realmente por eso estamos nos nos nació la idea de hacer esto de decir bueno a donde nos inviten si nos nace vamos a hacer si porque si ven este o bueno los que ya los que ya nos siguen pero la raza que nos empieza a seguir pueden ver que todos nuestros videos y todas nuestras entrevistas y es algo que creo que nos ha ayudado mucho es que siempre es con respeto por ejemplo las entrevistas sobre todo con nos por ejemplo con otakus o así y es algo que creo que hace que le quedamos chido a la raza es que siempre los tratamos con respeto a todos a toda la raza y nuestros videos nunca son con el afán de ah el evento está bien pinche o la chingada siempre tratamos de ponerle todo buena cara bueno es que recalcando eso nosotros lo que buscamos es lo que nos enseñaron lo que aprendimos nos tomamos un evento tomamos una entrevista y le damos el respeto al entrevistado porque te está dando el tiempo para contestarte unas preguntas el ridiculizar el que se hagas tú la entrevista de color el de que ay mira traes ese cosplay de que es o o por qué viniste a este concierto si si te ves que eres emo y esto todo ese tipo de preguntas nosotros no lo vamos a hacer no nos van a ver hacerlo porque no se nos hace profesional desde nuestro punto de vista hay gente que si le gusta ver esos esas dinámicas de color perfecto para eso hay otros canales pero en el medio de nosotros va a estar muy difícil que encuentren ese tipo de preguntas porque realmente no lo hacemos y cuando vean vamos a estar haciendo también unas unas entrevistas a gente de aquí de la localidad van a hacer entrevistas donde vamos a preguntarle a la gente que quiera venir cosas realmente que no les preguntan y que la gente quiere saber y pico zonas la gente quiere saber no se las pregunta pero la gente la quiere saber y no saben o hay gente que no se quiere comprometer por x o y circunstancias y pues no se los preguntan pero nosotros al que acepte venir sabe que va a tener que contestar lo que lo que en este caso le preguntemos porque pues queremos que que la gente esté enterada de todo que sepa cómo se hacen las cosas por qué se hacen las cosas etc etc y como lo dijimos en un inicio cuando empezó mi clan revienta este es un espacio donde nosotros nos expresamos como queremos y queremos también siempre que la raza se exprese como ella quiere con nosotros aquí no hay nada de que háblame de tal forma y que me siento ofendido y no sé nada güey aquí cada quien habla y se expresa como quiere todas las opiniones se respetan como dice el líder Kristoff las opiniones son como el culo todos tenemos uno así que no hay pedo entonces pues yo creo que ahorita lo dejamos hasta ahí este pues ya escucharon por fin y le quise dejar mucho rato el micro a necro porque bueno después de 5 o 6 años cabrón no mames güey este por fin estás este enfrente de cámara y pues quisimos darte mucho espacio este ya en los próximos ya va a haber va a ser más platicadito este y se los vamos a hacer un poco más más ameno y más resumido pero el chiste es que tengan una una visión de de si quieren ir o no quieren ir a las siguientes de lo que les vayamos a platicar y de las personas que vayamos a entrevistar aquí es que entiendan el trasfondo de por qué hacen lo que hacen o por qué se dedican a lo que se dedican etc etc y pues muy bien aquí se rompió una taza cada quien para la jerga o cómo era lobo aclarar la jerga a ver si te puedo venir teniendo para acá cumples años cabrón tú dijiste que ibas a salir tantito qué onda qué onda cómo están cómo están rupa rico espero que no le haya asustado un poquito negro nuestro querido licenciado Osvaldo que no lo ha asustado con su percepción pero realmente es importante que se comprenda que la calidad está en todos lados nosotros como prensa queremos transmitir cómo se vive un evento y también nuestra perspectiva como tal y bueno no sé quién para opinar me apoyo estos dos licenciados en comunicación social que sí les saben bastante ese asunto yo aprendí mucho con ellos y bueno me aclararon bastante la jerga el día de hoy chicos momento histórico porque estamos los tres a cuadro cabrón después de seis años muy bien así es pues entonces nos estamos viendo ay felicidades aquí a lobo muchas gracias treinta y dieciséis años treinta y seis poquito se dice fácil bye bye gracias hasta luego este bueno raza espero les haya gustado nos vemos al próximo podcast video bye chau chau Gracias.